fue diputado por esta organización política. Bueno, ya se produjo este proceso, hubo quórum, los asambleístas eligieron a Gustavo Viales, y ahora estaba analizando, don Gustavo Viales, una información interesante que tiene que ver con que un joven de 37 años quedó como presidente del Salvador. Un outsider, como le llaman ahora, ¿verdad? Casi lo conocen, no todo el mundo está referenciado con este término, pero como una persona externa a lo que han sido las agrupaciones políticas tradicionales. ¿Cree usted que, tomando en cuenta que en El Salvador no queda un partido tradicional, ¿cree usted que tiene ahora con este proceso, esta renovación de caras, liberación nacional, posibilidades para las elecciones de alcalde, pero también de alcalde, alcaldesa, o para las elecciones presidenciales que se avecinan? Bueno, falta tiempo, pero ¿estará en juego? Nuevamente un partido de tanta tradición, con tan importante apoyo todavía electoral, y con la fuerza opositora más grande aquí en la Asamblea Legislativa. Bueno, muy buenos días. Sí, efectivamente ya culminamos este proceso a lo interno del Partido de Liberación Nacional, un proceso en el cual estoy absolutamente satisfecho, una asamblea que si bien es cierto, tendría diferentes posiciones, pero muy amena y terminó sin mayor inconveniente. Bueno, la política ha cambiado, no solamente es el reflejo en Costa Rica, sí, claro, la política cambia a nivel mundial, los países latinoamericanos ya están enrumbándose hacia esa dirección, y Costa Rica pues no es la excepción, ¿verdad? Habíamos dicho en la anterior entrevista de que los partidos políticos ya han venido asumiendo un desgaste todos, por general, y que ahora se visualiza más las personas, se visualiza más sus ideas, sus proyectos, la apatía que pueda tener con algunos temas importantes y también cómo puede envolver a mayores personas y mayor cantidad de sectores. Bueno, eso es lo que nosotros hemos querido dar en un partido ciertamente tradicional, en un partido que ya ha gobernado, que es oposición ahorita en la Asamblea Legislativa, pero que requiere un cambio no solamente en el mensaje, sino también en el mensajero, cómo poder identificar a más personas, aquellos sectores que en algún momento fueron liberacionistas, pero que han venido por la política que ha venido cambiando, han venido también su percepción sobre cómo votar. Y bueno, ese es el enorme reto que tenemos nosotros de cara a los próximos procesos electorales a nivel local y también a nivel nacional. Unir al partido, cambiar la forma de emitir nuestras propuestas, de dar nuestro mensaje, de transmitir también nuestra posición y poder encantar cada vez más al electorado. ¿Cómo unir a un partido que tiene tantas corrientes? Usted es muy cercano, mucho más cercano, a Antonio Álvarez de Santi. Bueno, no quedó don Carlos Rivera Bianchini, a quien lo consideraban un poco más cercano, a don Antonio. Don Guillermo Constelna, que no está como dentro de las líneas iniciales de, podríamos decir, de don Antonio Álvarez. En fin, ¿cómo unir todas esas corrientes, el arismo, el mismo figuerismo, que se alejó de este proceso electoral? Gustavo Viales, estuvimos el jueves, cuando él emitió un mensaje, precisamente durísimo, criticando a quienes estaban allí. ¿Cómo van a ser para unir? ¿Cuáles van a ser esas palabras para que Liberación vaya fuerte, consolidada a procesos electorales que se avecinan? Bueno, lo que tenemos claro es que este proceso que acabamos de culminar, no parte también de una lucha entre tendencias. Lo que queríamos es identificar con el liberacionismo, con el partido en sí. Yo creo que esa división en personas jóvenes, en personas también con experiencia ya ha sido superada. Sabemos de que las derrotas han sido porque Liberación Nacional no ha estado unido y no ha estado por diversas circunstancias, ¿verdad?, ajenas a lo que estamos viviendo ahorita, situaciones del pasado, situaciones que nos han venido dividiendo, pero lo cierto del caso es que, al menos este diputado, don Guillermo, doña Paulina y las personas que nos acompañan también en el comité, entendemos de que es una etapa en la que nosotros debemos ciertamente ser amistosos, que debemos también unir las diferentes voluntades, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local, porque mucho se basa en la división del partido entre los grandes dirigentes o las grandes figuras, pero no lo vemos también en términos locales, que existe también esa lucha, y bueno, y que es parte de un partido grande, que es parte de un partido político que tiene ciertamente su caudal, y que bueno, la estrategia será esa, de cómo abrir espacios, de cómo identificar nuevas alternativas, y cómo también decirle a nuestros propios dirigentes de que parte de este problema ha sido la lucha que hemos tenido dentro de nosotros mismos, y bueno, mi mensaje cuando quedé electo es que había que unir las voluntades y que había ciertamente que poner en perspectiva nuestra posición para poder unir y sacar adelante el partido, esa es la gran lucha, y bueno, nosotros hemos empezado a tocar puertas y yo espero que en esta misma semana podamos tener un primer acercamiento. ¿A dónde va a tocar puertas? Gustavo Viales, Gustavo Viales, quien además es el legislador, el más joven, y además se hablaba de un divorcio entre fracción y directorio, va a haber, es el NAC, usted va a ser el garante de ese NAC. Claro, cuando yo me refiero a unir puentes y también unir posiciones es precisamente eso, claro, la fracción legislativa es, ciertamente, la fracción es el brazo político, por así decirlo, la cara más visible, al igual que el sector municipal, y bueno, son dos sectores que han estado, por así decirlo, divorciados del actual comité ejecutivo y nosotros vamos a intentar eso. Obviamente voy a visitar a nuestros expresidentes, a las personas que han estado de alguna forma con posición de liderazgos, candidatos, para ver también su criterio y que nosotros podamos conformar una posición partidaria de cara a las nuevas elecciones, sabiendo que ellos también están con nosotros. Tenemos a Guillermo Costeina ya con nosotros, es el presidente del Partido de Liberación Nacional, sustituye a Jorge Patoni, don Guillermo estaba tratando de preguntarle con base en lo que usted afirmó, vivimos los momentos más oscuros, después de derrotas más tristes, la del 2014 y el 2018, usted dijo ante este auditorio, no podemos seguir sin rumbo y presentando ante el electorado papeletas desgastadas. ¿Esto qué significa, don Guillermo? A partir de hoy empieza usted qué labor como presidente del partido, así prioritaria. Buenos días. Buenos días, doña Laura, y buenos días a la audiencia. Eso significa que en primer lugar hay que unir al partido, pero también asumir con determinación el reto de recomponernos como instrumento fundamental para consolidar nuestra democracia y poner freno a la amenaza de grupos oportunistas y populistas de ideologías extremas que tienen al país vecino y a Venezuela al borde de la guerra civil. Y veamos cómo se manejan estas cosas. El gobierno ha planteado una moción que yo voy a afirmar de muy desafortunada que va en el sentido de modernizar la democracia costarricense que violenta el principio constitucional de independencia de los poderes, aunque sea necesaria la complementaridad entre ellos y que pretende limitar las potestades parlamentarias. Por ahí se empieza. Vea usted lo que pasa en Venezuela, vea usted lo que pasa en Nicaragua. Y debemos ser firmes ante estas situaciones. Y en este caso hay que denunciar esa gestión del gobierno. Esa moción la presenta el ministro de la presidencia, la casa presidencial y la firma del jefe de fracción del PAC. Eso es algo que nosotros no podemos tolerar porque nuestro compromiso es con la democracia costarricense. bien, muchísimas gracias don Guillermo, el tiempo se nos vino encima. A continuación, promuévete. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Gaby Valverde. Con esta hermosa compañía vamos a estar haciendo con ustedes la clase hoy de tonificación. Bienvenidos al programa Promuerte. Le doy a este ese levante donde esté el sillón de la cama donde se encuentra en su oficina. Está con espacio media hora únicamente para que haga si estoy con nosotros. Entonces, recuerden mantenerse hidratado, mantener un bañito cerca también para que se pueda secar su olor y aparte de eso ropa y zapatos cómodos para que hoy se pueda con nosotros. Vamos a empezar la clase calentando un poquito, calentar un poquito en onda con la clase. Entonces, empezamos marchando y brazos abre arriba.